El Evangelio de hoy, sábado 25 de enero de 2020, nos cuenta esta historia. Jesús estaba con sus amigos, los discípulos, y les dijo, Vayan a todos los lugares del mundo a hablar de Dios, denlo a conocer. Bauticen a todos los que crean para que se salven y puedan encontrarse con Dios. A los que crean, Dios siempre los acompañará y protegerá. ¿Para qué? En nombre de Dios, limpien los corazones de los demás y los liberen del mal. Todos pueden entender lo que quieren explicar. Estarán protegidos de todo lo malo. Podrán ayudar a sanar a las personas enfermas. Dios siempre estará con ustedes. Ahora, pensemos en Jesús. Jesús nos recuerda que todos los que estamos bautizados, debemos hablar de Dios a los que no lo conocen. ¿A ti ya te bautizaron? A muchos de nosotros nos bautizaron muy pequeños. Y a nuestros papitos y padrinos les pidieron que nos enseñaran todo lo relacionado con Dios. Así que, tú y yo tenemos que platicar de Dios a los que no lo conocen, a los que están tristes, a los que siempre están con caras enojadas, a los que no quieren compartir nada, a los que se sienten solos. ¿Sabes cuál es la mejor manera de platicar de Dios? Dios es amor. Así que la mejor manera de hablar de Dios es compartiendo amor con los demás. Recuérdalo. Cuando estés comiendo algo, puedes compartir con tus hermanitos o con tus papás. El compartir es amor. Cuando un amiguito juegue solo, puedes unirte a jugar con él. Dar tu amistad es amor. Cuando ves que tus hermanitos o amigos se caen y lloran, ayúdales, dales una caricia. Eso es amor. Y entonces, estamos hablando de Dios como Jesús nos lo pide. ¿Qué te parece si hoy tú y yo le hablamos de Dios a los demás? Vamos a darle un abrazo a las personas que queremos, para recordarles que Dios los ama. Yo empiezo contigo y te mando un gran abrazo. Recuerda que Dios te ama muchísimo. Ahora, antes de despedirnos, vamos a orar juntos a nuestro ángel de la guarda, que siempre nos cuida. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Primeramente Dios, nos escuchamos mañana, queridos pequeños. Pidamos a Dios, ya mamá María, que siempre nos acompañe. Lourdes del Pilar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!